Yo soy Chao, vamos a relajarnos, vamos a practicar. Ahora juntos, vamos a cantar una canción para entrar en el estado de Chikung. La canción es Pachi Kuchue, que son los ocho versos. Ahí tenemos la letra. Podemos cantar por nosotros mismos porque muchos las conocemos y otros recurren a la lectura. Y tú conoces la letra, puedes cerrar los ojos, así es más fácil para entrar en estado de conciencia de Chikung. 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 vamos a cantarla otra vez vamos a cantarla 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 despacio cerramos los ojos cerramos los ojos elevando retrayendo el mentón hui jin cerrado mi y man estamos sentados un poquito al frente sentimos el cuerpo observamos todo el cuerpo todo el cuerpo se relaja sentimos el cuerpo relajado relajado siente tu respiración inspira inspira exhala siente suave y despacio la respiración siente siente que todo el cuerpo inhala y exhala estén y deshaz y deshaz y deshaz y deshaz profundamente, manteniéndonos en el interior, en el estado de Qigong. La mente observa el cuerpo y siente la respiración junto con el cuerpo. Sentimos el universo. Todo el cuerpo siente el universo y se fusiona con el Chi universal. Sentimos el interior. El Chi es abundante. Y sentimos como el Chi, desde todas direcciones, el Chi fluye al interior del cuerpo y se hace abundante. Sentimos el universo. Sentimos el interior. Todo el cuerpo transformándose en Chi. Transformándose en Chi. Todo el cuerpo está en el Chi. Sentimos que nuestra mente está muy clara. Practicando todos los días de forma diligente. Todos los amigos, Chi, juntos hacemos una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría. Sentimos todo el cuerpo. Sentimos todo el cuerpo. Profundamente se vuelve la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. En el cuerpo. En el cuerpo sentimos a todos los amigos, Chi, juntos. Nuestras mentes se conectan información a información. Atrayendo un campo de chismos fuerte y sanador. Un campo de conciencia. Un campo de conciencia. Un campo de conciencia. Nuestro campo de Chi rodea nuestro cuerpo y nutre nuestro cuerpo. Un campo de conciencia. Vamos a practicar en la columna vertebral. Los tres centros. También inferior, medio y superior. Todo en Chi. Nos mantenemos. Nos mantenemos. Erguidos. Huy y hacia arriba. Huy y cerrado y hacia arriba. Y comenzamos a girar la cintura hacia adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha y adelante. Hacia atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda. La mente se mantiene en el tan tien inferior, girando hacia atrás, derecha, adelante, a la izquierda. Despacio sentimos nuestras mentes juntas en la cintura, rotando, atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda. Relajamos los hombros. Relaja, cadera, rodillas, tobillos, pies. La mente está girando a la cintura. Escuchamos la música y disfrutamos del tan tien inferior, de la cintura. La cintura es de chi. La cintura es de chi. La cintura es de chi. ¡Suscríbete! 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 ¡Girando! ¡Girar la cintura! ¡Es muy útil! ¡Suscríbete! 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 muy grande la mente se aclara sin pensamientos solamente estamos en la cintura girando hacia atrás derecha, adelante disfrutando del chi nutriendo todo el cuerpo disfrutando del chi en el tantien inferior girando despacio disfrutamos del chi en el abdomen es abundante chi y sangre fluyen bien todas las funciones mejoran iluminamos profundamente el interior en el centro y ahora cambiamos de dirección hacia la derecha atrás, izquierda, adelante, continuamos observando el tantien inferior y la espalda baja. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Desfrutamos. 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 ¡Gracias! 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 Y paramos. Paramos y sentimos el interior. El chi es abundante en el pecho. El chi es el centro del universo. Sentimos que el tantien medio es el centro del universo. El chi universal viene profundamente al interior nutriendo el tantien medio. Llenándolo de chi. Ahora sentimos el cuello y el tantien superior. Y comienza a rotar hacia atrás, a la derecha, adelante. Despacio. Atrás, a la derecha, adelante. Observa cómo mueve el mentón. Siente que todo el cuello se relaja, toda la cabeza se relaja. Siguiendo al cuello. Con una sonrisa y sin pensar. Con una sonrisa y sin pensar. Disfruta de la danza de la columna vertebral y siente el campo de chi. Siente el chi en el interior. Siente el chi en el interior. Siente el chi. Siente el chi. Gracias. Luego observa la rotación, luego cierras los ojos y continúas corrigiendo la postura. Despacio. 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 Cambiamos de dirección y rotamos hacia la derecha. Atrás, a la izquierda, adelante, a la derecha. Cambiamos de dirección. Observa la columna vertebral. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Siente que toda la columna vertebral está danzando con la música. Juntos en el cuello, con el cuello, el chi es abundante, en el cuello y en el tantí en superior, chi es abundante, el chi es abundante. Observamos toda la columna vertebral, la médula espinal. Sentimos el chi en el interior, el chi es abundante en toda la columna vertebral, sentimos como la columna se ha vuelto fuerte. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos la bola de chi, entre las manos y los brazos, el chi lo elevamos por encima de la cabeza, sentimos el cuerpo, sentimos las muñecas, relajamos, relajamos, sentimos los hombros y bajamos los codos vertiendo el chi, la bola de chi viene al interior, a través del cuello, pecho, abdomen. Abdomen. A través de la cadera, piernas, pies, elevamos el chin. Elevamos el chi hacia arriba. Sentimos el chi subiendo. Por encima de la cabeza. Sentimos la bola de chi. Y vertemos el chi a través de todo el cuerpo. Sentimos el interior. El chi es abundante. El chi es abundante en todo el cuerpo. El chi es abundante en todo el cuerpo. Despacio las manos cubren tu chi. Nutriendo el chi. Nutriendo el chi serenamente, silenciosamente. Especialmente. Estar. 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 Sentimos el qi corporal. El qi es abundante y nutre el cuerpo. Todo el cuerpo se vuelve saludable, fuerte. Separamos las manos a los lados. Bien. Movemos el cuerpo a la derecha y a la izquierda. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Todo el cuerpo. El qi y la sangre fluyen bien en todo el cuerpo. Muy bien, abrimos los ojos.